Cada habitante de Belville consume por estos días casi 500 litros de agua, lo que duplica el promedio razonable en el uso de ese elemento vital y ello produce el colapso de la red de distribución, pese a que Cooperativa de Trabajo Sudeste potabiliza la cantidad necesaria. Así lo explicó el ingeniero Roberto Rodríguez, quien señaló que se estudia la posibilidad de construir una nueva planta potabilizadora, pero en tanto, solicitó a la población que evite el uso abusivo del agua, especialmente en materia de riego. Lo primero que quiero decirle es que estamos con una dotación promedio de 480 litros por habitante día por habitante, que es altísimo, es mucho más del doble de lo que correspondería, que son entre 180 y 200 litros por habitante por día. Esto se debe a la extrema sequía que tenemos, hace del día 20 que llovieron 12 milímetros, que no llueve y las temperaturas y la gente está regando y usando las mangueras a full, ¿no? Entonces, esto nos está produciendo un problema de abastecimiento en amplios sectores de la ciudad. Por eso, lo que pedimos es que la gente cuide el agua, no riegue y no haga abuso de ella, porque hay gente que se queda sin agua por esta situación. La otra cuestión que quiero dejar aclarado es que el establecimiento está al 100% y no es un problema de capacidad de producción de la planta, porque hay comentarios de que, bueno, que le estamos llevando agua a otro lugar y estamos dejando sin agua a la ciudad. El problema es la red de distribución la que no da más. Le estamos entregando la red, todo lo que la red puede conducir. Es por eso que no tenemos agua en algunos extremos. Necesitamos que la gente cuide el agua, por eso les pedimos que traten con cuidado el uso. ¿Pensar en modificar la red sería difícil, utópico? Nosotros hemos pensado dos alternativas, más que ampliar la red, hasta hacer otros establecimientos potabilizadores en otro lugar para atacar el problema desde dos lugares, entonces la red disminuye su capacidad de conducción. Pero vamos a seguir aumentando el derroche. Creemos que tenemos que poner medidores y lograr que el consumo sea racional. Y, bueno, estamos en tratativas con el Poder Ejecutivo Municipal para modificar las ordenanzas porque los valores relativos dentro de la tarifa que tenemos del agua, cuando se hizo allá en el 2001 con una tarifa plana, no es lo que se necesita hoy. Hoy se necesitan tarifas escalonadas ascendentes para que la gente cuide el agua. Tenemos este problema también en las localidades que tienen medidores y que tienen tarifas planas, que nos encontramos que también tienen derroche de agua también. Mientras tanto, Elisa Chegia, de la concesionaria del servicio de agua, hizo un llamado a la responsabilidad de los usuarios y señaló que conjuntamente con la municipalidad intensificaron los controles y quienes infrinjan las normas serán multados o se le colocarán medidores. Al tema se refirió también el funcionario municipal, Daniel París. Yo quería aclarar que cuando se planifica la red, hace más de 60 años, no es que quedó chica para una ciudad, se hizo con visión de futuro. Lo que pasa es que planificaron para un uso racional entre 180 y 200 litros de habitantes por día. Y ahora estamos en horas pico consumiendo 500 litros. Es una locura. Entonces, no es más importante mi plantito, mi pasto, que lo riego, porque más importante es que todos los vecinos tengamos agua. Entonces, tengamos un poquito de sentido común, ¿no es cierto? Que es lo que más falta. Es el menos común de los sentidos. Pero bueno, nosotros estamos a través de la cooperativa, la gente que viene nos hace quejas, nosotros mismos detectamos con nuestros impactores que están con la manguera. Yo quiero aclarar, el riego es con balde. Hay una ordenanza del año 85 que prohíbe el uso de la manguera. Y a eso vamos a apuntar. Todo aquel que esté regando con manguera, se le hará o la multa por parte de la municipalidad o en caso nuestro recibirá la notificación que la próxima vez que reincida se le va a colocar medidor. Sí, nosotros siempre que llega esta época, los inspectores ya tienen como parte de su actividad cotidiana el control de este tipo de derroches. Vamos a incrementar un poco más, dado lo que decían los funcionarios de la cooperativa, el alto derroche que se está teniendo en estos momentos, en donde es sumamente necesario cuidar el agua. Y bueno, vamos a instruir para que los inspectores hagan mucho hincapié en la no utilización de mangueras. Y cada vez que se vea un derroche fuera de la niñedificación, bueno, vamos a estar estableciendo el origen y vamos a tratar de, mediante la persuasión primero y la sanción luego, si no se consigue evitar, justamente tratar de que la gente entienda que esto es una necesidad y que vamos a hacer aplicar a la ordenanza para establecer el control del consumo del agua porque es un bien para toda la ciudadanía. ¡Gracias!